Música Aquí estamos en Viva MD Latino.TV con Sergio Fernández y Keith Sanderson haciendo la introducción de Tampa Bay Pro-Am Show El evento de Tim Garner, uno de los eventos de IFBB Pro League más importantes del año De hecho, si tengo entendido, es el último evento para poder calificar para mixto Olimpia Creo que hay uno más, la próxima semana nos comentó Carrasco que estuvo aquí con nosotros para poder coger puntuación para ir a la Olimpia Pero sí, ya son los últimos para poder meter la cabeza en ese super campeonato tan importante que todo el mundo quiere estar en él Última llamada, así es, y siempre este evento tiene una tradición de tener en cada categoría una línea destacada con atletas latinos y mucho talento Sí, claro, por supuesto, viene gente de todo el mundo Sabes que vienen a coger esa puntuación de la que estamos hablando y personalidad es muy importante, estar atentos porque vais a disfrutar mucho de esta cobertura Sí, de muchos países, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana O sea, España, joder tío Los españoles sabes que estamos en todos los sitios Mírame aquí que ya estoy casi afincado Sí, 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 y es nuestro cuarto año de cubrir este excelente evento Hay que estar muy atentos por los resultados en el sitio web También este evento es algo especial para nosotros porque entre los años que siempre cubrimos este evento ya estamos viendo aquí una cantidad de atletas en la parte NPC porque sí, también es un evento amateur y FBB y pro pero mucho más hispano que nunca Sí, claro, el evento de NPC sabes que es algo bien grande Bueno, los eventos aquí en Miami son todos grandes y con grande afluencia pero NPC está haciendo un gran trabajo desde aquí les enviamos mucha fuerza para que sigan apoyando a esos atletas que están luchando por sus carnes profesionales y bueno, también todos los entrenadores que estamos aquí pues ayudándolos a que lleguen en su mejor forma física y bueno, entrenadores de primera línea, ¿no? No, no únicamente atletas de físico ecuatorismo tradicional como Ángel Rangel Vargas, Raúl Corrasco, Luis Santiago hay un montón que se van a presentar aquí pero Bikini Fitness tenemos Bianca Berry, tenemos Romina Basualdo Elia Fernández de México una cantidad de nombres muy reconocidos y algunos van a calificar de nuevo al Mestre Olimpia y Mestre Olimpia Claro, ¿no? Van a estar ahí luchando en ese torneo tan importante como decimos siempre y bueno, que es tan grande Las Vegas con toda esa gente los seguidores que están ahí Muscular Development Latino Muscular Development en Estados Unidos y demás Sí, tengo entendido que Romina Basualdo tiene nada más como le faltan muy pocos puntos para poder calificar para el Mestre Olimpia entonces, con una primera llamada entre los mejores puede ser, suele pasar que por la primera vez una Bikini Fitness Argentina califica por Creo que trae una forma excepcional y luchando pues eso o sea, es en líneas profesionales ya por su país Entonces, también ya conocemos a Raúl Corrasco posiblemente ya ha calificado tres veces para el Mestre Olimpia puede ser su cuarta vez que entra al Mestre Olimpia este año y Ángel Rangel Vargas ya también ha estado en el Mestre Olimpia entonces hay muchos más nombres hay que estar pendientes pero también estar pendientes de la parte del NPC donde ha pasado Michelle Luen Asira Rodríguez Rebeca Oquendo un talento Bikini Fitness bacán Sí, muy bueno o sea, conseguir un carne profesional en NPC Miami sabes que te da un gran renombre y que bueno que cuando estás en filas profesionales lo valoran mucho y bueno a notar de Raúl Carrasco que lo he visto con muy buena forma física está haciendo un buen trabajo con George Fara le deseo pues eso la mejor experiencia y la mejor energía para que tenga una buena puesta en escena que estoy seguro de que la va a tener es uno de mis favoritos he visto todos sus competidores creo que tienen cara de miedo y Raúl apostamos por ti Excelente bueno hay que estar pendiente a nuestro sitio web mdlatino.com hasta la próxima y nunca te des por vencido amigo Chao Hola amigos de Muscular Development estamos en el Tampa Show con una super estrella lo sigo muchísimo en las redes sociales siempre viendo sus fotos en Muscular Development José Big José para los amigos como estás estamos aquí en Tampa muy bien muchas gracias primero que todo por esa información del seguimiento es para mi muy grato empezar a hacer parte de esas personas que siguen muy contento muy motivado muy tranquilo ya mi trabajo viene teniendo un proceso evolutivo he trabajado por casi 10 meses en esta preparación tuve un primer campeonato como debut en Brasil donde se hizo un buen papel no se llegó como se quería por algunos detalles pero en esta vez me siento en una mejor condición un buen trabajo se ajustaron las cosas que hacían falta y muy contento muy motivado de poder estar viviendo esta etapa del profesionalismo de la mano de toda la gente que nos apoya y muchas gracias por ese apoyo también de interlocutar en el proceso de información claro yo siempre estoy viendo esas fotos que posteas y bueno te vi en el Arnold Classic Brasil porque yo también estuve compitiendo en el amateur y sé que me hiciste una seña así como vas por buen camino y eso me marcó también porque yo te sigo y esa seña como que me dio muy buena energía aunque la posición fuera otra pero hoy estamos aquí vamos a centrarnos en ti sé que estás trabajando con Dennis cómo van las cosas con él cuéntanos acerca de este super entrenador y tu trabajo con él bueno Dennis es una persona que desde el comienzo desde que lo conocí mostró un carisma y un interés es una persona muy empática es una persona muy entregada y los resultados se han visto lo empecé a trabajar con él hace dos años y ya estamos aquí haciendo haciendo hablar a la gente de José de Big José Dennis es una persona que ha llevado a cabo tiene un corazón muy grande tiene una forma de enrutarlo en el profesionalismo no es fácil no es sencillo no es un show es un estilo de vida y él tiene una visión que lo ayuda en enrutarse mucho yo soy una persona que tengo en Colombia un negocio que tengo una familia que tengo cosas que hacer pero no puedo desenfocarme ni sacarle o quitarle importancia en ninguno de los aspectos y tengo que empezar a evolucionar en ese aspecto en ese aspecto Dennis ha sido un baluarte también Musulology mi sponsor que de manera muy puntual ha estado siempre ahí apoyándome dándome tips y siempre con ese granito de arena que necesitamos claro yo sé que la marca es bien buena que ahora está creciendo contigo con tu imagen la estás llevando a todos estos campeonatos profesionales que estás haciendo y creo que te lo mereces de verdad que siendo pues eso es un hombre de negocios como eres y padre de familia que una marca apueste por ti y estés trabajando duro con ellos te hemos visto en Muscular Development con esta marca promocionándola y demás cuéntanos acerca de su producto eres un consumidor a su hijo de cuáles son los productos que más te gustan de ellos bueno Musulology es una marca que tiene una línea de trabajo muy interesante tiene lo básico pues y tiene también cosas muy puntuales tiene la proteína que es unos sabores excelentes unos sabores que gustan mucho en Colombia está arrasando tiene productos tales como el Sleekhammer que es un pre-workout interesante es un pre-workout que no te causa esos impactos sino que te mantiene enfocado en el entreno tiene productos de protección también tiene un detox un detoxificador que te ayuda con cuidar el hígado de los riñones tiene también precursores y reguladores de la testosterona como el Red Test que ayuda mucho a mantener ese alineamiento hormonal también y tiene aminoácidos de cadena ramificada en polvo el Super 8 con un excelente sabor ahora que muchas veces nos descuidamos en el during training donde pueden hacer presencia de este tipo de productos y en realidad es una marca que tiene muchas ventajas en su presentación en su configuración y en su precio versus otro tipo de producto buenísimo José estamos encantados de tenerte pues con Muscular Development espero poder seguir trabajando pues un poquito contigo más tomarte unas buenas fotos tomarte unos buenos vídeos entrenando y te deseamos pues muchísimo éxito en este campeonato sé que eres uno de los favoritos y de los que estamos bien pendientes de ti representando tu país en Miami y te deseo pues eso los máximos éxitos ahora quiero que les digas a todos los seguidores donde te podemos encontrar en las redes sociales por favor bueno una vez más gracias muchas gracias a todos ustedes y de eso se trata yo aparezco en Instagram como BigJose arroba BigJose y FB Pro en Facebook José Luis Rodríguez y en la fanpage José Luis Rodríguez también todo lo que se pueda colaborar en el contexto de la de la del hacer crecer de la serie evolucionar nuestro deporte con muchísimo gusto y en Medellín las tiendas Jota están abiertas para todas las personas que quieran ir a visitarnos espero tener una visita próxima en Medellín contigo y estar apoyándote y ya sabes la comunidad de muscular development latino está contigo te apoyamos nunca te des por vencido y José adelante y aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con una argentina una chica fuerte de fitness Paula Frega en el Tampa Bay Pro Show ¿cómo estás? bien todo bien hace un tiempo que no nos encontramos en los eventos pero sé que has estado bastante activa en el IFBB Pro League sí, sí, sí hace bastante sigo ahora estoy compitiendo en Women's Physique sí, Women's Physique precisamente hiciste ese cambio hace dos años ¿cierto? en el 2012 2012 en el 2012 ahora ¿cómo te ha ido como Women's Physique? bien competí ya este año ya es la tercera vez salí tercera en Denver novena en Dallas y bueno ahora tengo mañana este show así que vamos a ver cómo nos va acumulando puntos sí y ahora ¿cómo se cambia en la dieta? ¿estás comiendo más? ¿cómo se cambia en el estilo de vida? sí ahora como más antes comíamos la verdad muy poco y ahora comemos más más hidratos más proteína como mucho más sí es más intenso ¿y la razón por qué cambiaste? y porque en fitness ya cada vez la buscaba más chicas más chiquitas menos músculo y a mí me gusta entrenar no podía entrenar no podía entrenar muchos brazos nada solamente piernas y bueno quería seguir ¿te conviene más? me gusta más sí me gusta más sí y todavía estás viviendo en Argentina estás visitando de temporada sí sí estoy viviendo allá vengo mucho para acá vengo a competir mucho pero sigo allá ok vamos a echar porras para esta chica de Argentina Paola Frega ¿dónde los lectores de MD Latino te pueden encontrar en las redes sociales? mi Facebook Paula Frega Instagram también Paula Frega guión bajo Paula y bueno mi página www.paulafrega.com ok tienes un último saludo para la comunidad argentina y todo el Mercosur para todo el mundo para todo el mundo Argentina y bueno para todos un saludo grande y bueno los quiero mucho gracias por todo hasta la próxima y nunca te des por vencido nunca te des por vencido eso chao